Los gobiernos de Río Verde y Ciudad Fernández tuvieron aumentos significativos en los recursos del ramo 33 aprobados por diputados federales y entregados este miércoles 9 de febrero por el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, lo cual sin duda será una herramienta fundamental para seguir disminuyendo la brecha de desigualdad entre los habitantes de ambas alcaldías. En el caso de Río Verde, con datos oficiales recibieron del ramo 33 la cantidad de 156.482.439.29 pesos, de los cuales 84.134.000 pertenecen al Fondo de Infraestructura Social Municipal y 72.347.000 al Fondo de Fortalecimiento Municipal. En una comparativa de estos recursos con años anteriores se señala que Río Verde recibió en el año 2020 la cantidad de poco más de 139 millones de pesos y este 2021 el gobierno de Arnold Furbiola administrará la cantidad de 156.482.439.29 pesos. Por su parte, el municipio de Ciudad Fernández recibió 68.377.629.78 del ramo 33, de los cuales 33.534.623.18 pesos corresponden al Fondo de Infraestructura Social Municipal y 35.534.623.18 al Fondo de Fortalecimiento Municipal. En una comparativa de los recursos de este 2022 con los recursos del 2021, el municipio recibió poco más de 62 millones de pesos, por lo cual el gobierno municipal de Ciudad Fernández podrá administrar un total de 68.377.629.78 pesos que servirán para más obras y acciones. El Fondo para la Infraestructura Social Municipal servirá a los municipios para invertir en obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. De esta forma, el gobernador del estado, este 9 de febrero, señaló que el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno sacará a San Luis Potosí adelante. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.